Muy bien, ha llegado el momento de otro blog. Después del enorme éxito de mi blog sobre el bálsamo del tigre, hoy les enseño cómo hago la pasta de dientes. Antes de empezar, les digo como siempre que a pesar de cuál sea el tema de mi blog, lo que yo quiero es que se enfoquen en el aspecto lingüístico y que aprendan palabras específicas, en este caso encías, pasta de dientes, etc., sabiendo que si hubiera palabras que no entienden o unas expresiones que no conocen, pueden ponerse en contacto conmigo y tendremos algo de qué hablar. Muy bien, vamos a empezar. Esta es mi receta personal, pero no es nada original. Yo vi muchas recetas en internet y me vine con esta que es mi personal, considerando los ingredientes que tengo aquí y mis gustos personales. No es nada más que una mezcla de polvos levemente abrasivos y desinfectantes. Entonces empezamos con lograr una hoja de sábila. Yo tengo la suerte de tener muchas en el jardín. Como ven, tienen este látex amarillo, tóxico y amargo que hay que drenar. Hay que limpiar la hoja como estoy haciendo, se quitan las espinas y un lado. Luego se raspa la pulpa con un cuchillo. Mejor aún sería con una cuchara, ya que la pulpa de sábila es muy resbaladiza y el cuchillo es peligroso. Se mete la pulpa o este gel en agua y se deja drenar unos 20 minutos, pasado lo cual se cambia el agua y se drena unos 20 minutos más. Mientras tanto mezclé todos los polvos, la arcilla, el carbón, el bicarbonato y la sal. Luego los puse en un molino para especias o café, que en realidad no es absolutamente necesario, porque toda esta operación se puede hacer a mano con una cuchara en un bol. Luego agrego el aceite de coco, la pulpa de sábila que mientras tanto escurrí y el aceite esencial, en mi caso de menta-pimienta, pero como dije, pueden usar el aceite que más les agrade. Por esta cantidad usé un tapón, digamos una cucharadita y media. Por supuesto cuando hablo de tazas y de cucharas, me refiero a las medidas estándar norteamericanas. Y ese es el resultado final, una papilla que si les sale más líquida, pueden espesarla con más arcilla y si fuera demasiado espesa, pueden agregar un poquito de agua y la receta no cambia mucho. Luego me vino la feliz idea de agarrar esta botella para salsa, como ketchup o mostaza, para una mejor salida del producto, pero como ven, no es exactamente la solución mejor, porque es una pasta muy espesa. Así que les aconsejo que la pongan en un tarrito y que unten el cepillo en el tarrito, que es mucho más cómodo. De todos modos, esto es el producto final, no les deja los dientes negros, limpia muy bien. Lo chistoso es que después de hacer esta pasta de dientes y usarla sin problemas, descubrí que estos polvos abrasivos a largo plazo no son muy buenos para el esmalte de los dientes y que en realidad no hay nada mejor que usar el cepillo, incluso a seco o con solo agua, y luego el hilo dental. Estas dos prácticas son suficientes para una buena higiene oral, así que yo se lo digo. Por supuesto no hay nada mal en usar esta pasta de dientes, pero que sepan que en realidad es solo un hecho cosmético. Si es para el sabor a fresco, pueden usar un aceite esencial de menta o cualquier otro aceite esencial en una botellita spray y usarlo como enjuague bucal. De todos modos, como les dije, esta era solo una ocasión de exponerlos a un italiano que quizás no se encuentre en los libros de texto. Espero que aprendieron alguna palabra nueva y les recuerdo que mis videos se encuentran traducidos y doblados al inglés y español para que puedan usarlos como referencia. Muy bien, nos vemos la próxima vez.